Hola, soy Blanca y estoy con mis amigas en la Spokwai. ¿Cómo te llamas? Raquel. ¿Te lo has pasado bien en la Spokwai? Sí. ¿Qué estás comiendo? Palomitas. ¿Cómo te llamas? Paula. ¿Te lo has pasado muy bien en la Spokwai? Sí. Pequeño D'Artacan siempre va con ellos. Estamos haciendo un poco una muestra de lo que es la Fundación Itaca Escolapios. Tenemos aquí información para que las personas la conozcan, vean lo que estamos trabajando. Y estas son manualidades que han hecho la comunidad para recuadrar algún dinero para un proyecto que hay en Camerún. D'Artacan, D'Artacan, corriendo gran peligro, D'Artacan, D'Artacan, persigues al malvado. D'Artacan, D'Artacan, y si esta vez fracasan pronto darán con él. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Itano. ¿Cómo te lo has pasado en la Spokwai? Súper bien. ¿Has comido muchas palomitas? Ninguna. ¿Cómo te llamas? Ainhoa. ¿Cómo te lo has pasado en la Spokwai? Súper bien. Eran uno, dos y tres, los famosos mosqueperros, el pequeño D'Artacan, siempre va con ellos. Pues en el día de hoy estábamos haciendo unos renos, los niños con una plantilla recortan y luego con un chupachus se lo ponen a la cita y quedan muy graciosos. Es un ratito de trabajo, también utilizan las manos y el lápiz y luego también el rotulador y la tijera. Y luego el maquillaje, el maquillaje de las caras es lo que más les gusta. Siempre hay un montón de cola y sobre todo la cara de princesa, la Hello Kitty. Bueno, tenemos unas cuantas plantillas pero es la que más son las de princesa, de las niñas. Hola, ¿cómo te llamas? Andrea. ¿Te lo has pasado bien en el Spokwai? Sí. ¿Has comido muchas palomitas? Este es el primero. ¿Te has pasado bien en los castillos, no? Sí. 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 A mis contas todos son las tres mosqueperros, sus hazañas más de mil nunca tienen fin. Es la lucha, no hay rival, quieres ganar el congable, uno para todo sí. Todos para un show, el amor de la taca es para Julieta, el hombre es su valor y su corazón.